Música Cuando otros interpretan mis obras, los músicos, bueno, es una condición natural del compositor. Bueno, normalmente se entiende el músico, compositor, intérprete, a veces como la figura del pianista, del compositor pianista que toca su propia sobra, pero en realidad en la mayoría de las veces son otros los que interpretan las obras. Y en mi caso particular, yo en rigor no domino ningún instrumento en particular y por lo tanto dependo de que la música, para que suene, efectivamente tienen que ser, otros tienen la área. En ese sentido es un complemento, lo siento como un complemento. Y además soy de la idea de que los intérpretes son también creadores. Y aunque le parezca extraño, también pienso que el público es creador cuando oye una obra de música. Entonces, en definitiva uno compone, es cierto, para los demás. En general yo creo que la gente o la juventud que se establece en una vinculación o acercamiento hacia la orquesta, hay dos maneras, uno por herencia a veces familiar, los padres, los abuelos, son habitués de los conciertos de orquesta. Y el chico joven participa de ese hábito. La otra forma es que efectivamente los jóvenes descubren en la orquesta nuevas sonoridades. Yo creo que la disminución, porque es un hecho, la disminución de público joven en los conciertos tradicionales de música clásica, tiene que ver mucho con la sonoridad. Si se sigue haciendo la misma música de siempre, Beethoven, Brahms, etc., yo creo que la gente joven que no ha tenido una formación particular desde su familia, es difícil que se acerque. Pero los lenguajes contemporáneos y la escritura contemporánea de la orquesta la hace atractiva. Yo pienso que las orquestas que en todo el mundo están perdiendo juventud en su público, debieran incorporar nuevos lenguajes sonoros en su repertorio, y creo que acercaría bastante a los jóvenes. Hay muertos y vivos, que admiro. Particularmente de los fallecidos, Ginastera, obviamente, sin lugar a dudas. Y de los vivos, el más grande, Gerardo Gandini. Lo conozco, conozco su música, conozco su persona, y es un grande de los grandes. Y a nivel latinoamericano, aprovecho de hacer el comentario. Lamentablemente, estamos tan aislados, hablamos la misma lengua, tenemos las mismas experiencias, y sin embargo no nos conocemos. Es un drama, que tengamos un continente tan homogéneo y a la vez tan desconectado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!